¡Hola a todos mis Bumpys! Soy LUCARZETAGZETA Estamos aquí en... Chibarri 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 Eso... Medieval Warfare Eh... Un momento... Esto es lo de los anuncios... Bueno... Eh... Es... Notaréis que este casco... Este... Este micrófono está bajado... Porque estoy probando a ver si funciona bien... Si se me oye bien y tal... Y bueno... Y así me ahorro el tener que llevar dos cascos en el cuello... Uno en el cuecillo y otro en la cabeza... Vamos a entrar en una partidita... Eh... Me vale... Esto me vale... Vamos a luchar por nuestro honor de caballero... En la batalla más bélica... Que... Hayamos visto... Espero... Voy a tener que meterme con los caballeros de... Agatha, creo que es... Y me voy a coger al vanguardia... A ver si tengo la suerte... Y cazo a alguien aquí... Es un previo aviso... Y le parto lo que es la espalda... Y pa... Están aquí echando a gente... Jodo... Creo que he visto a alguien aquí... Va... 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 Vamos... 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 He fallado, tío... Tengo que tener cuidado con el arquero... Me cago en todo... Me va a sacar de aquí... Perfecto... Vamos a ver... No, tío... Pensaba que había ido mi compañero contra el arquero... Mierda... Pero bueno... No pasa nada... Estamos aquí... Intentando divertirnos... ¿Por qué? Porque esto es un juego para divertirse, joder... A ver... Ya más... Tengo que preparar el hacha... Para lanzarlo... Oh... Fuck... Lo he hecho escondido... Vamos... Toma... Partido por la mitad... Soy... Un gran... Gelelo... ¡Vamos! 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 Pero que yo... Que... De la lanza de macho, está un poco empanado, eh... Hay que admitir... De todas maneras aquí no hay mucha gente... De... Hay partidas en las que hay hasta... 12 personas por equipo... Que es brutal, o sea... Hay una mala... Una mala... Tensidad de gente... Que incluso hace daño, visualmente... ¡Ahhh! ¡Está ardiendo! ¿Va con gorrito de návila? ¡Va con gorrito de návila! ¡Pero que tiene cara! ¡Tiene cara! ¡Ah! ¡Tiene una cara bastante realista! ¿Qué? ¡Va! 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 ¡Increíble! Sobrevivido Estoy muy concentrado porque es un juego que quieras o no Hay que estar concentradito ¡Uh! 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 ¡Corre Manuel! No, tío, no he podido defender a mi compañero Bueno, sí, he podido defender a mi compañero, pero... ¡Este juego me mola! A mí, me mola Y... no se me da mal Tan mal como para decir... ¡Eh, tío! ¡Juelgas como el culo! ¡Eres un cáncer! No solo se pega así, ¿vale? Está a defenderse Eh... ataques pulsantes Y... estocadas O sea, bueno... estocadas y ataques desde arriba Eh... la barra amarilla es la estamina de cada golpe Generalmente hay que parar un poco para reposarlo Porque si eres más débil no puedes defenderte ¡Oh! ¡Toma! En todo el brazo ¡Vamos, chicas! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Me corto la cabeza! Es flipante, tío. Me voy a tener que poner a jugar ahí como una perra. Soy bastante malo, no puedo negar que soy malo. Joder, me ataca por todos lados. ¡Epa! Yo tengo que ganar tiempo. Perfecto. ¡Buenísimo! ¡Vamos, chicos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Oh, hemos ganado! Espero que os haya gustado. No olvidéis darle a like, compartir, comentar y si no os ha gustado el juego, suscribiros, que eso ayuda siempre un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Chao!